José Torres llegando a su nueva casa, felicidades campeón. como viejita y eso pero vamos a remodelar todo bien 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 bonito vamos a ponerle ahí piedra a una piedra muy bonita algo en los portones vamos a pintar capenses y aquí lo que me gusta es que es una área donde ya no entran más carros está 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 cerrado es lo más importante es lo más chido que ya no pueden entrar pues gracias